Los restos mortales del escampeón mundial de boxeo, Rodrigo Roque Valdés, permanecen en cámara ardiente al interior del Coliseo Bernardo Caraballo de Cartagena. Hasta el emblemático escenario llegaron amigos y familiares. Unos lloraban su partida y otros recordaban sus hazañas. La pelea con Benny Brisco, esas fueron unas peleas a muerte. Es que a Rodrigo por algo le llamaban la fiera. Y recuerdo aquella anécdota que me dijo que cada vez que le pegaba a Benny Brisco, palabras de él, dijo que parecía que le estuviera pegando a una pared. Hoy se conoció que la construcción de uno de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2019 llevará su nombre para recordarlo por siempre. El último adiós para uno de los más grandes en la historia del boxeo colombiano será mañana en el cementerio Jardines de Paz.